Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la linfadenitis. La linfadenitis es una inflamación de uno o varios ganglios linfáticos, generalmente como respuesta a una infección. Los ganglios linfáticos sabemos que son parte del sistema inmunológico. Actúan como filtros, filtros que atrapan virus, bacterias y otros agentes infecciosos. Pero se infectan a sí mismo ellos, los ganglios. Y cuando se infectan o inflaman, es cuando se dice que se produce la linfadenitis, o sea, la inflamación, en este caso por infección. A pesar de que son un filtro para detener, para detectar, para desactivar. Gérmenes, bueno, llega un momento en que los mismos gérmenes infectan este filtro, este ganglio linfático del sistema inmune. Síntomas más comunes, los ganglios linfáticos afectados suelen estar agrandados, son dolorosos y sensibles al tacto. Sí, se notan, son abultamientos, a veces grandes, grandes como el tamaño de un limón, digamos. Se visualizan generalmente en el cuello y esta área puede enrojecerse, aquí donde está la protuberancia en el cuello. Bueno, también salen en las ingles y en las axilas, vamos a platicar de eso. Pero bueno, para ir ubicando de qué se trata el problema, el problema a resolver es que hay un abultamiento, la infección, la inflamación, enrojece en el área y tiende a calentarse esa área. Pero entonces puede acompañarse de fiebres, sí, da fiebre. Malestar general y a veces pus. Si el ganglio se ha infectado gravemente, pues se llena de pus. Causas más comunes, la linfadenitis suele ser causada por infecciones, hay que recordar, bacterianas, virales o fúngicas. Las bacterias como el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus biogenes son las causas más comunes. Aunque también puede surgir como una complicación de infecciones cercanas, como puede ser un absceso, una herida. Hay más síntomas, claro. Los ganglios linfáticos se ven agrandados. Los ganglios afectados se sienten más grandes de lo normal y suelen ser palpables y a simple vista. Hay dolor, hay sensibilidad. Los ganglios inflamados pueden ser dolorosos al tocarlos. Esta sensibilidad puede aumentar con el movimiento, con la presión. Hay enrojecimiento, hay calor. La piel sobre los ganglios inflamados puede volverse roja y caliente. Eso está indicando una respuesta inflamatoria activa. La fiebre es común, tener fiebre. Esta puede ser leve, puede ser alta, dependiendo de la gravedad de la infección. La persona experimenta un malestar general. Se puede experimentar una sensación general de enfermedad, fatiga, debilidad. Llega a haber supuración o absceso. Y en casos graves, los ganglios linfáticos pueden formar abscesos y llegar a supurar. Es cuando liberan la pus. La piel se inflama. La zona alrededor del ganglio inflamado puede presentar inflamación también. Y eso aumenta la sensación de incomodidad. Los ganglios son duros o son fijos. En algunos casos, los ganglios pueden sentirse firmes o adheridos a los tejidos circundantes. Eso ya indica una infección más grave. Se pierde el apetito. Definitivamente se pierde el apetito. Debido al malestar general y a la fiebre, pues nos lleva a una pérdida de apetito. Y por lo tanto, una sensación de debilidad. Duele la cabeza. La inflamación y la respuesta inmune del cuerpo pueden causar dolores de cabeza persistentes. Sudoración nocturna también se presenta. En algunos casos, especialmente si la causa es una infección ya cronificada o bien sistémica, se pueden presentar sudores nocturnos. También se pueden presentar escalofríos. Los episodios de escalofríos acompañados de fiebre son comunes en infecciones activas. El drenaje linfático es anormal. En casos severos, puede haber drenaje de líquido opus a través de la piel si es que los ganglios linfáticos llegan a romperse. Se pierde el peso. En caso de infecciones prolongadas o sistémicas puede ocurrir pérdida de peso sin razón aparente. Se nos presenta también una limitación funcional, porque si la inflamación es severa puede limitar el movimiento de la zona afectada. O sea, dificultad para girar el cuello o dificultad para levantar los brazos según donde estén los ganglios. Bien, entonces de manera coloquial, ¿cómo podemos referirnos también a la linfadenitis? Que es el padecimiento que estamos ahorita analizando, que estamos revisando para poder hacer fórmulas. Bueno, coloquialmente la linfadenitis se puede describir con términos que resaltan la inflamación y también el dolor de los ganglios linfáticos. Algunas expresiones son, por ejemplo, ganglios inflamados, ganglios hinchados. Es una forma simple y común de describir la condición. También nos podemos referir como nódulos inflamados, refiriéndose a los ganglios como nódulos. En lugar de su nombre técnico, podemos decir nódulos inflamados. Podemos decir también bolas de pusa en el cuello. Especialmente si los ganglios están en el área del cuello y hay supuración, porque hacen como bolas, bolas de pusa en el cuello. También se puede decir que hay infección de los ganglios porque resalta el aspecto de infección que comúnmente está presente. Obultos dolorosos para describir la sensación de los ganglios inflamados que causan dolor. Así es como también podemos referirnos a la linfadenitis o ganglios inflamados. Causas. Analicemos las causas. Hay infecciones bacterianas. Ya citamos las bacterias como el Staphylococcus aureus o el Stratococcus piógenes, que son causas comunes. Infecciones. Especialmente cuando hay infecciones en la piel, en la garganta o áreas cercanas a los ganglios afectados. Pueden ser infecciones virales. Hay virus como el de la mononucleosis, el citomegalovirus y el VIH, que pueden provocar información de los ganglios linfáticos. Se platicaba de las infecciones fúngicas, pero también hay que agregar las infecciones parasitarias, porque algunos hongos y parásitos pueden causar linfadenitis, especialmente en personas inmunocomprometidas o en regiones donde estas infecciones son comunes. También hay que tener cuidado con las infecciones dentales. Esos abscesos o infecciones en los dientes pueden causar inflamación de los ganglios del cuello. Estar atentos también a las enfermedades autoinmunes, porque los trastornos como el lupus o la artritis, esa artritis reumatoide, pueden provocar inflamación de los ganglios debido a la respuesta inmunitaria del cuerpo. También cuando hay cáncer, algunos tipos de cáncer, como los linfomas o leucemias, pueden causar agandamiento de los ganglios. También cuando hay infecciones de las vías respiratorias, eso puede provocar linfadenitis o ganglios inflamados. Infecciones como resfriados, faringitis estreptocócica y también otras infecciones de la garganta, también suelen inflamar los ganglios del cuello. Incluso las infecciones cutáneas, o sea de la piel, como cortes o raspaduras o heridas infectadas, o también condiciones como la celulitis, pues pueden provocar linfadenitis en los ganglios cercanos a la zona afectada. Las infecciones sistémicas, hay algunas como la tuberculosis o la brucelosis, que pueden causar linfadenitis generalizada. Ojo con esto, también infecciones transmitidas por animales o insectos. Esa enfermedad como la enfermedad por arañazo de gato, cuidado con eso. La tularemia o la fiebre por garrapatas, también inflaman los ganglios. Muy atentos a esto. También puede ser producto de las reacciones alérgicas. Esa reacción a ciertos fármacos o a ciertas sustancias, pueden causar una inflamación reactiva de los ganglios. Incluso infecciones de transmisión sexual, como infecciones por sífilis o el herpes genital, pueden causar inflamación de los ganglios inguinales. Sí, así sucede. El problema es que, aparte de que hay que soportar y tolerar y estar postado por los síntomas y signos, también se presentan los deterioros ocasionados por el padecimiento. Dolor y malestar, inflamación de los ganglios linfáticos, que suele ser dolorosa y puede causar un malestar significativo. Eso afecta la calidad de vida del paciente, innegable. Hay una limitación de movimiento. En las áreas como el cuello, las axilas o la ingle, la hinchazón y la sensibilidad pueden limitar el rango de movimiento y dificultad de actividades cotidianas. Esa fiebre es el malestar general. Sí, porque la linfaderitis puede provocar fiebre alta, escalofríos, malestar general. Y eso nos lleva a una sensación de debilidad y de fatiga. Hay compromiso de las funciones corporales. Si la inflamación es extensa o severa, puede afectar funciones cercanas a los ganglios afectados. Puede afectar la respiración, la deglución o la movilidad. Y se forman abscesos, claro. En casos graves, los ganglios linfáticos inflamados pueden desarrollar abscesos que van a requerir drenaje. Y eso puede provocar dolor adicional y una recuperación lenta o prolongada. Hay pérdida de apetito y también pérdida de peso. Porque el malestar y la fiebre asociados con la linfadenitis puede llevar al paciente a una disminución del apetito y en consecuencia a que éste pierda peso. Llega a haber complicaciones adicionales. Si la linfadenitis es causada por infecciones graves o crónicas, puede haber riesgo de complicaciones más serias. Como puede ser la propagación de la infección a otras áreas del cuerpo. Entonces eso puede ser bastante comprometido. Incluso llega a haber impacto en la salud mental. Ese dolor persistente, ese malestar general puede afectar el estado de ánimo. La salud mental del paciente contribuyendo a que padezca de estrés, a que padezca de ansiedad. Imagínese. Bueno, pues tenemos que estar muy atentos a las recomendaciones preventivas. Siempre es mejor. La medicina de los sabios, la prevención. Por ejemplo, hay que mantener una buena higiene. Hay que lavar las manos frecuentemente con agua y jabón para reducir el riesgo de ese tipo de infecciones que pueden provocar linfadenitis. Sobre todo cuidando las heridas, los cortes, las lesiones que uno se provoca. Hay que limpiar, hay que desinfectar cualquier herida. A veces se ve insignificante, no importa. Por ahí caben muchísimos gérmenes que penetran cuando la piel está expuesta y exhibiendo una herida, una cortada, una raspadura. Entonces hay que cuidar. Y el tratamiento, sobre todo, también oportuno de las infecciones. No hay que esperar. Hay que tratar las infecciones de la piel, de la garganta o cualquier otra infección que pueda comprometer el sistema linfático. Hay que mantener un sistema inmunológico siempre saludable. Eso se consigue a través de la dieta que esté equilibrada, que esté rica en vitaminas, que esté rica en minerales y haciendo ejercicio. Eso de manera regular. También es importante dormir lo suficiente. Eso fortalece el sistema inmunológico. Todo esto es importante. Tómerlo en cuenta. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cuándo hay inflamación de un ganglio, de un ganglio, de un nódulo o de varios. Algunos, pueden ser también varios, en el cuello, en la ingle, en las axilas, protuberancias, abultamientos, que si no los atendemos, recién se van visualizando, se van haciendo detectables por el tacto. Pues qué va a pasar después de que se van a llenar de puso. O sea, se vuelven purulentos. Y sí, mucho dolor, mucha molestia, mucha incomodidad, fiebre y demás. Ya citamos. Bueno, pues entonces hay que estar muy atentos a las recomendaciones para implementarlas. Por ejemplo, evitar el contacto con personas enfermas. Claro, esa es la medida de lo posible, por supuesto. Hay que evitar el contacto con personas que presenten infecciones contagiosas. Una hidratación adecuada, muy prudente. Beber suficiente agua para mantener el cuerpo bien hidratado. Es lo que ayuda a la función general del sistema linfático a estar bien hidratado. Hay que estar controlando las enfermedades crónicas. Si uno padece de enfermedades crónicas como la diabetes o enfermedades autoinmunes, bueno, hay que buscar controlar la condición y evitar que haya complicaciones. Siguiente punto muy importante, evitar el uso excesivo de antibióticos. Solo utilizar antibióticos cuando sean recetados por un profesional de salud. Porque hay que evitar la resistencia bacteriana. Que los gérmenes se fueran resistentes a los faroques y hay que ir aumentando continuamente. Verdad, la cantidad. Y aún así siguen aumentando, por eso hay que terminar los tratamientos. Tal y como los indica el facultativo. Eso es importante. También hay que evitar rascar o manipular las heridas. No hay que tocarlas, no hay que rascar las heridas. Ya que esto puede introducir, este hecho puede introducir bacterias. Y aumenta el riesgo de infección. Hay que mantener una dieta rica en antioxidantes. Bueno, así se dice. Que significa alimentarse con frutas y verduras. Esos son los alimentos ricos en antioxidantes, las frutas, las verduras. Esto es para ayudar a mantener un sistema inmunológico saludable. Que nos defienda bien, de maravilla. Que nos esté ahí protegiendo, ¿verdad? De los gérmenes. Hay que revisar regularmente los ganglios linfáticos. Eso puede ser. Se pueden realizar autoexámenes. Ocasionales, ¿no? Para detectar cualquier cambio de los ganglios linfáticos. Para que una vez que se detecten, se inicie de inmediato el tratamiento. Hay que cuidar la salud dental. Mantener una buena higiene bucal. Si hay que prevenir infecciones orales. Que esas son las que se extienden a los ganglios linfáticos que están cercanos, los del cuello. Hay que proteger la piel del sol. Hay que utilizar protector solar, claro, de preferencia natural, no químico. Para prevenir daños en la piel que puedan aumentar el riesgo de infecciones. También es buscar el uso prudente de productos de cuidado personal. O sea que no irriten la piel, infecciones. Sobre todo la persona que tiene la piel sensible o propensa a problemas cutáneos. Sea muy prudente en la utilización de productos que tengan mucha química. En fin. Bueno, está con nosotros el maestro Rubén. Es un destacado asesor herbolario, reconocido por su profundo conocimiento de las plantas medicinales y sus acciones terapéuticas. Tiene experiencia en tratamientos de diversos padecimientos crónicos y difíciles. Siempre ofreciendo soluciones naturales en la tradición y en la investigación. Así que está con nosotros y vamos a escucharlo. Adelante, bienvenido. Gracias por la invitación, profesor. Me da mucho gusto estar aquí en este espacio en el cual se abordan los usos y los beneficios de las plantas medicinales. En esta ocasión vamos a platicar de un elemento que es muy estimado dentro de la arbolaria, que es la arcilla gris. Corresponde a los barros medicinales, los barros curativos. La arcilla gris es una opción poderosa para enfrentar la hinchazón de los ganglios de manera muy efectiva. La arcilla gris se destaca dentro de la medicina ancestral por su capacidad para combatir la inflamación. Es una planta que se puede utilizar no solamente en la inflamación de los ganglios linfáticos, sino también cuando hay mucha inflamación de articulaciones. Cuando esta inflamación viene acompañada de mucho dolor y mucha rigidez, se puede hacer uso de este recurso que nos brinda la madre tierra, la arcilla gris. Una planta que combate de manera maravillosa la inflamación de los ganglios linfáticos y alivia el dolor. A medida que nos enfrentamos a la linfadenitis, uno de nuestros mayores desafíos es lidiar con la acumulación de desechos y toxinas en nuestros ganglios linfáticos. Ahí hay que hacer una limpieza profunda, lo que también se le conoce como un drenaje linfático. Este proceso es crucial para deshacernos de todas las toxinas, toda la suciedad de nuestro sistema linfático. Al hacer uso de la arcilla gris, estamos haciendo una limpieza profunda, una limpieza natural de todo nuestro sistema linfático y esto va a favorecer también a nuestro sistema circulatorio. Por lo cual, la arcilla gris también se puede emplear para incrementar la oxigenación en el cuerpo, mejorar la energía, mejorar la vitalidad. Es una tierrita medicinal muy propia para ayudarnos en toda clase de hinchazones. También nos ayuda en la hinchazón del estómago. Cuando tenemos mucha incomodidad, sensación de pesadez en el estómago, vamos a hacer uso de la arcilla gris. Del mismo modo, este recurso natural que se conoce en la medicina ancestral, medicina tradicional, por su capacidad para absorber toxinas y metales pesados, lo cual transforma a esta tierrita medicinal en una herramienta realmente fuerte para la desintoxicación y la limpieza de nuestro organismo. ¿Cómo funciona la arcilla gris? La arcilla gris funciona al atraer, podemos imaginarnos como un imán que atrae las toxinas y los contaminantes hacia su superficie porosa. Una vez que las toxinas están unidas a la arcilla, se pueden eliminar del organismo a través de los intestinos. Actualmente, pues estamos constantemente expuestos a una gran variedad de toxinas que pueden dañar nuestra salud. Algunas toxinas, como los metales pesados, se acumulan en nuestros tejidos con el paso del tiempo, causando un daño silencioso a nuestros órganos vitales, como es el hígado, los riñones, el cerebro. Asimismo, los alimentos procesados, llenos de conservantes, colorantes artificiales y azúcares, también aportan su cuota de toxinas al torrente sanguíneo. Estas sustancias inflamatorias pueden desencadenar una serie de problemas de salud, que van desde las alergias y el acné, hasta padecimientos crónicos como la diabetes y la obesidad. La arcilla gris es muy segura, la pueden utilizar personas de todas las edades, puede usarse incluso de forma prolongada, sin ningún riesgo para nuestra salud. Se puede agregar, se puede incluir directamente a nuestra rutina diaria para limpiar, para purificar todo nuestro cuerpo. Además de que nos da alivio, nos permite recuperar ese equilibrio natural que nuestro cuerpo necesita, ya que nuestro cuerpo está limpio, está purificado, pues tiene un mejor desempeño. Se elimina toda clase de fatiga, incluso se le puede dar a las personas que ya están muy anémicas, porque tiene mucho hierro esta arcilla gris. Se le puede reconocer a la persona anémica porque ya tiene el rostro muy pálido, ya se le ve muy desmejorado, con los ojos muy hundidos, incluso ya muy delgadito, muy flaquito. Hay que hacer uso de este barro medicinal, la arcilla gris. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos, estamos platicando exactamente de cómo utilizar las plantas medicinales, en este caso donde los gallos están muy enfermados, muy infectados y por lo tanto están muy abultados, con dolor, con molestia. Así es de que, pues es el tema del día de hoy, la planta, bueno es planta, verdad, es arcilla, que tiene mucho poder, ¿no?, mineraliza y sobre todo desinflama y es una planta, en este caso es un mineral que elimina gérmenes, desinflama, tiene propiedades antiinflamatorias, antibacteriales, antibíricas, antifúngicas, bueno, es una maravilla. Se puede utilizar como cataplama, se puede tomar, hay algunas cápsulas que se toman o hay material específico para hacer lo que llamamos, coloquialmente, ¿no?, le llamamos tepache. Agregamos en un vaso de agua, una cucharadita de café, de tamaño café, le damos vuelta y en lo que está sin asentarse, le damos el trago fuerte hasta vaciar el vaso. Coloquialmente será un tepache, ¿no?, un tepache curativo. Esa es para envenenamientos, se envenenan uno con los alimentos, envenenamientos por alguna substancia intoxicante, o para depurar, para limpiar el cuerpo, porque saca todo lo que esté escondido en los resquicios, todo material sucio, mórbido, que a veces se acumula en el cuerpo, eso es para extraerlo. O sea, se hacen cantaplasmas, en este caso estamos platicando que la utilidad es aplicada también por fuera porque parece imán, saca todo lo sucio, lo mórbido, lo pútrido del interior, se hace con un té, con una planta, o con agua que esté bien hervida o purificada, se hace la masita, con una tortilla gruesa, y se coloca donde está la inflamación, donde está el absceso, el forúnculo, el abultamiento, lo que es una infección llena de pus, y lo va absorbiendo, lo elimina, en el acné también, que se hacen unas bolotas a veces, algunas personas, también lo pueden utilizar en su cara, por eso es que se hacen mascarillas, pero así al natural está mejor, se pone su mascarilla a diario, y da mejor aspecto a la piel de lo que se imagina, a terciopelado dicen, bonito, el aspecto que da, aparte de que elimina que los puntos negros y cosas así, sucias en la cara, las chupa, y cuando se desprende, se lleva ahí, en la mascarilla, o en el cataplasma, se lleva todo lo sucio, que está absorbiendo, que está jalando del interior de la piel, bueno, así se puede utilizar, bien, el correo electrónico, no se olvide agregarlo, por otro lado, elaboramos una fórmula herbal, en el transcurso del programa, que colocamos directamente a nuestra página, para que usted cuando visite la página, y encuentre, un sinnúmero de tratamientos, para diversos padecimientos, crónicos y difíciles, y usted puede pedir su tratamiento, directamente en la tienda en línea, o bien puede reenviarle, una buena fórmula, a una persona que lo necesite, la página entonces, para que usted la visite, la dirección de la siguiente, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, no se le olvide que usted puede escuchar nuestros programas, a través de las plataformas de Spotify, y de iVoox, Spotify, y iVoox, con la voz del ángel de tu salud, con, no se le olvide, la voz del ángel de tu salud, también puede comunicarse con nosotros, a través de las plataformas sociales de internet, puede comunicarse a través de, ex con, antes Twitter, ex, antes Twitter, con, arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel, o por Facebook, es, el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, o Instagram, para ver contenidos, con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX, son las formas de contacto, bien, ahora, vamos a, mencionar a nuestros patrocinadores, tienen viaducto, Ciudad de México, Avenida Andrés Molina Enríquez, o también le llaman Avenida de las Torres, Avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217, Colonia Asturias, entre viaducto, Río de la Piedad y Ventura Getena, Delegación Cuauhtémoc, no estés, enunciaron Carranza, entonces, el teléfono, más informes, al, 5557407251, 5557407251, y el metro que queda cerca, es el metro Estación La Viga, también centro de asesoría herbolaria, en Pachuca, Hidalgo, en la calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, subiendo el primer piso, a cuadra y media, de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera, y el teléfono, 771-719-9790, 771-719-9790, Tienda en Ecatepec, Tienda en Ecatepec, Ecatepec, Estado de México, Tienda Autorizada en Avenida Insurgentes, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec, de Morelos, Estado de México, a dos locales, de Banorte, y en contra esquina del Palacio Municipal, teléfono 55-57-70-6840, 55-57-70-6840, Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Tienda ubicada en la Ciudad de México, y en el Centro Histórico, Calle 5 de Febrero, número 48, Calle 5 de Febrero, número 48, que es casi esquina Cormesones, y a una cuadra de la Farmacia París, anotamos el número telefónico, 55-51-62-51-21, 55-51-62-51-21, el metro que queda cerca es el metro Pino Suárez, Tienda en Nezahualcóyotl, Estado de México, Nezahualcóyotl, Estado de México, Calle Gorieta de Colón, número 12, esquina con avenida Adolfo López Mateos, Colón Evolución, el teléfono para hacer sitio y recibir asesoría personalizada, asesoría personalizada, marcando el siguiente número, 55-17-10-54-75, 55-17-10-54-75, para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez, y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7, Tienda en Zumpango, Zumpango, Estado de México, tienda ubicada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina, y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, y junto a la parroquia de la Polísima Concepción, anotamos número telefónico para informes, 59-16-11-5106, 59-16-11-5106, tiene la Ciudad de México en Circunvalación, en la Merced, Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced, Valbuena, entre Juan Cuamatz y Adolfo Gurrion, a cuadra y media de la estación de metro de estación Merced, anotamos teléfono, 55-55-52-0897, 55-55-52-0897, bien, pues esos son los números telefónicos, ahora nos queda, ya elaborar la fórmula herbal, para linfadenitis, o ya saben, ganglios inflamados, más coloquial, síntomas y signos, agrandamiento o dolor de los ganglios linfáticos, que se vuelven sensibles al tacto, y puede estar enrojecidos y calientes, los ganglios afectados se palpan como bultos duros o blandos, puede ser, bajo la piel y suelen encontrarse en áreas como el cuello, las axilas y la ingle, hay fiebre, hay malestar general y escalofríos, acompañados de dolor de cabeza y sudoración nocturna, la piel sobre los ganglios puede presentar inflamación, y en casos graves, drenaje de pus, si se forma un absceso, hay rigidez y limitación de movimiento, bueno, hagamos pues, la formulación que lleva a lo siguiente, cacahuananche semilla, paraima, licopodio natural, yolozóchil, dólar, arandó, nuevamente, cacahuananche semilla, paraima, licopodio natural, yolozóchil, dólar, arandó, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, no se lo olvide antes de cada alimento, suplementos ahora, cápsulas de, arcilla gris, cachanes, mango africano, glucomilasa con multivitamínico, menciono de nuevo, arcilla gris, cachanes, mango africano, glucomilasa con multivitamínico, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula, y coadyuvante del sistema inmunológico, elixir que contiene propóleo, elixir que contiene propóleo, la clave es 1827, clave 1827, elixir propóleo, se toma un vasito dosificador en la mañana, de levantarse, y otro vasito dosificador antes de acostarse, dos veces al día, un vasito dosificador en la mañana, a levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse diariamente, la fórmula está completa, vamos al corte, regresamos, bien, ahora vamos a dar asesoría volaria, a las personas que nos llaman, vía telefónica, así que vamos a iniciar, buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, buenas tardes doctor, con la señora Roxana Rosa, Roxana, adelante, te escucho, mire doctor, a mí me operaron en abril, me sacaron un tumor canceroso, lo tenía en el intestino grueso, me quitaron un pedazo, entonces, los especialistas dijeron que, o sea, me había regado, porque se mantenía de mi sangre, me mandaron a oncología, y el oncólogo me dijo, que no, que nada más me iba a revisar, sí, entonces, pues yo lo único, lo único que siento, que me arde mi pecho, así como un ardor, y ese ardor se me sube para la cabeza, así como, así como ácido, así, así siento, y cuando tengo, así como que se me inflama el cerebro, no sé cómo siento, y después, así siento como un ácido que me sale, sí, entonces, mis ojos hasta me arden, y así como que estoy sorda, sí, y tengo mi boca, mi lengua blanca, eso es todo doctor, eso es mi madre. Bueno, está bien, ¿qué edad tienes? Tengo 63 años, 63 años, 63, sí, ¿cuánto pesas? 43 kilos, 43 kilos, ¿y la estatura? 1,52, 1,52, ¿has bajado de peso últimamente? Este, pues como me operaron, y todo eso, pues sí, sí, bajé de peso. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a hacer la fórmula, entonces, vamos a buscar las plantas, apropiadas, para ir resolviendo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver que productos vamos a ocupar, y vamos anotando que plantas son las requeridas, vamos anotando lo siguiente, entonces, utilizamos cuachalalate, yuliana, fresno, acahual, ambrosía, bolsa del pastor, bueno, con eso es suficiente, cuachalalate, yuliana, fresno, acahual, ambrosía, bolsa del pastor, reclamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarla antes de cada alimento, vamos a tomarla como agua de uso, cambiamos a agua de uso, ahora, cápsulas de ginseng indio, jalea real y ofilizada también, sangregado, té rojo, por lo siguiente entonces, vamos a mencionarlo, ginseng indio, jalea real y ofilizada, sangregado, té rojo, estas cápsulas, una de cada uno, y las tomamos antes de cada alimento, una de cada uno, antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Habla Guillermina Palacios, doctor, buenas tardes, buenas tardes, Guillermina, adelante, te escucho, Sí, mire, tengo 78 años, peso 76 kilos, y mido unos 50, Sí, ¿qué te sucede? Mire, tengo la presión, ya estoy como intertenza, pero lo que tengo de la presión es que, si trato de bajarla con la pastilla, no sé cómo es el sol a la lectura, que la lectura de arriba es la presión, y la de abajo, lo del corazón, porque me baja mucho, y si siento como que me duele el pecho, cuando me baja la presión, Sí, eso por un lado, por otro lado, sí también he tenido muy mala circulación, a partir de la, desde la pandemia, que estuve, que ya me quedé aquí en casa, estuve anteriormente tomando una fórmula de ustedes, pero la terminé ya hace mucho tiempo, y ahorita otra vez tengo muy mala circulación, Bien, vamos a ver eso, ¿qué otra cosa? Tengo, tengo el, 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 estuve, empecé hace como unos seis meses, con cólicos, que me diagnosticó la doctora homeópata, que veo, como gastritis, pero hace como dos veces, me hice unos estudios, y tengo piedras en el, en la vesícula, Sí, y esos cólicos, pues han, han sido, han ido aumentando, la intensidad, ya, ya me duele muchísimo, muchísimo, y el cólico que tuve ayer, y el cólico que tuve ayer, pues prácticamente me desmayó, y este, la cuestión es que también en uno de esos cólicos que, que tuve anteriormente, pues, yo me, lo que hice fue arrimarme una compresa caliente al estómago, pero sí sentí que algo se me movió en ese momento, y sí, efectivamente, tengo hasta la fecha, desde ese momento hasta la fecha, tengo un bulto en la ingle derecha, pienso yo que es mi matriz, no sé qué será, no me molesta, no me duele, pero ahí está el bultito, Sí, ¿qué más? Tengo mucha depresión también, doctor, tuve un evento familiar, que me, que otras veces había estado yo deprimida, pero esta vez es la más fuerte que he estado. Sí, fue muy intenso. Ay, sí, no lo puedo superar, trato, pero. Lo podrás, lo podrás, voy a darte unas plantas que son para eso también, que otra cosa. Y esto de, y esto también apenas empecé con mucha flacidez general en todo el cuerpo, yo digo que porque no hago un ya casi ejercicio, mucha, pero mucha flacidez, los brazos, en las piernas, por todos lados. Sí. Pero lo que me preocupa es que me dicen que eso de las piedras solo con operación. Bueno, con plantas se pueden extraer. Yo sé, yo no sé, por eso dije, no, yo sé quién me lo va a solucionar. Sí, lo de las piedras, pues que operación, pues generalmente sacrifican la vesícula y también hace falta. Sí. O luego pues se vuelven a formar, entonces qué caso. o se vuelven a formar otra vez, entonces qué caso, mejor con plantas. Ah, Andrés, exactamente, sí, yo. Yo lo he escuchado a usted y por eso con plena fe y conciencia lo consulto nuevamente. Bueno, con gusto te hago tu fórmula, entonces, lleva lo siguiente, lleva guaje sirial, lleva guamis, lúpulo, tianguis, vergonzosa, cabezona de río. La menciono otra vez, guaje sirial, guamis, lúpulo, tianguis, vergonzosa, cabezona de río. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Suplementos anotamos, judia, que se sirve con HW, jodia, arándano rojo, pitanga con crisantelo, noni morinda, mencionamos otra vez, judia, arándano rojo, pitanga con crisantelo, noni morinda. Estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Pues bien, estuvimos platicando entonces, acerca de, cuando aparecen ese tipo, de abultamientos en el cuello, en las axilas, en las ingles, que denotan que hay, un absceso, un abultamiento, que puede, si no se controla la infección, volverse purulento. Entonces, ya está la fórmula, ya pueden ustedes consultarla en la página, junto con otras fórmulas más, que pueden ustedes, utilizar con, mucha certeza. Son fórmulas, seleccionadas, testimoniadas, ya son fórmulas, muy efectivas. Bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, y gracias al maestro Rubén. Gracias maestro Rubén. Gracias profesor. Me despido con una frase de Jim Rohn, no puede cambiar su destino, de la noche a la mañana, puede cambiar su dirección, de la noche a la mañana. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación.